500 balazos Expansivas las balas, dos o tres bazookas y lanzas granadas Obre con sonora de veras pensaban que andaba en irán Vestidos de negro, encapuchados, muy bien entregados Pues bien soldados, la mafia les paga y ellos disparan, no pueden fallar Muchachos de arranque, saben el peligro, ya están bien corbidos Se hicieron a tíos, a que se atraviesan, tumban las cabezas y es que bien les va Y a los del gobierno, no quieren toparlo Si escuchan disparos, corriendo a otro lado Por lo que les pagan, no piensan por nada, su vida arriesga Rugen motores, ya van los comandos La ciudad peinando y levantando Negocios resuelto, patrón satisfecho, hay que festejar La ciudad peinando y levantando 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 La ciudad peinando y levantando